Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador número 18 de este año, propuesto por la ponencia del magistrado Salvador Hernández de Llevos, en el cual la candidata de la coalición Vapor Aguascalientes denuncia a la candidata postulada por el Partido Movimiento Ciudadano por hechos que a su ver constituyen infracción de calumnias y campaña negativa en superficie. Medularmente, la queja es versa sobre la fijación de dos promocionales espectaculares dentro de la demarcación territorial del municipio de Aguascalientes, en los cuales se establece una separación gráfica en la que se difunde la imagen de ambas candidatas y se señala que una es la buena y la otra es la mala es corrupta. En el proyecto, a través de un análisis exhaustivo, así como de una construcción lógica jurídica a partir de la sistematicidad conductual en estudio, se propone declarar la existencia de la infracción denunciada, toda vez que se considera que el mensaje no trata de expresiones aisladas o ideas asistemáticas, sino de un conjunto de expresiones establecidas en publicidad y proferidas en distintos lugares en las que se denuncia género intencionalmente y la idea de que una persona es mala y es corrupta. Además, es posible advertir que el término corrupta se vincula de manera velada con supuestas actividades ilícitas en relación al abuso de funciones y cohecho efectuado por la denunciante en su entonces cargo como alcaldesa. Consecuentemente, se propone imponer a la candidata denunciada una multa de 60 unidades de medida y actualización vigente en el momento de la comisión de la conducta, así como una amonestación pública a Movimiento Ciudadano por la falta en su deber de cuidado respecto de la conducta de su candidata. En la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-P018-2022, se resuelve. Primero, se declara la existencia de calumnia atribuida a Nayeli Muñoz Moreno en su calidad de candidata a la gubernatura del Estado de Aguascalientes, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, así como ha dicho Instituto Político en los términos de lo señalado en el cuerpo del presente fallo. Segundo, se impone como sanción a la ciudadana Nayeli Muñoz Moreno una multa consistente en 60 unidades de medida y actualización, lo cual es equivalente a la cantidad de 5.773 pesos con 20 centavos moneda nacional. Tercero, se impone como sanción al Partido Movimiento Ciudadano una amonestación pública. Cuarto, procedase con los promocionales espectaculares conforme al capítulo de efectos. Quinto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados en materia electoral. ¡Gracias!